...designarán 17.000 efectivos más para el Estado de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, así se anunció en el plan de apoyo a esta entidad. Serán desplegados 17.000 efectivos en toda la entidad michoacana, los cuales pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para hacerle frente al crimen organizado y grupos delincuenciales, así lo anunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en la reunión de plan de apoyo a Michoacán, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Para este plan de apoyo a Michoacán, aquí tenemos los efectivos que están disponibles para integrarse a este plan, por parte de la Secretaría de la Defensa, 4.402 hombres, de ellos 4.052 operativos, por parte de la Guardia Nacional, 4.990 elementos, de ellos 4.428 elementos operativos, de la Policía 7.500 operativos, haciendo un total de más de 17.000 hombres. Todos estos hombres van a estar operando dentro de estas acciones de seguridad en las 12 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, todos coordinados, realizando acciones conjuntas, desarrollando las acciones que se requieran para garantizar la seguridad de la población. Dentro del Estado se tienen dos municipios que están incorporados a lo que sería la estrategia de los 50 municipios prioritarios, en los cuales ya se tiene personal de refuerzo en estas áreas para lograr reducir la incidencia de homicidios. Estos son Morelia y Uruapan. El titular de la Sedena, además, aseveró que el cártel Jalisco Nueva Generación se sustrajo a territorio jalisciense y este ya recuperó el territorio limítrofe con Jalisco. ¿Y qué estamos haciendo en estos momentos? Bueno, tenemos 2.080 elementos del Ejército, 152 elementos de la Guardia Nacional y 6 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, trabajando en toda esta área. Con las acciones que se están desarrollando, se logró que uno de los grupos delictivos, el cártel Jalisco, se hiciera un retroceso hacia los límites con el Estado de Jalisco. También se logró tener presencia militar en las poblaciones de Tandihuán, los Zorcones, Telolapan y Colomotitlán. Fue importante tener presencia militar en estas áreas para obligar a los grupos delictivos a retirarse de ese terreno. En cuanto a las vías de comunicación que habían sido secuestradas y dañadas por los grupos delincuenciales, sobre todo en la zona de Tierra Caliente, informó que se restableció el abastecimiento de mercancía y alimentos, así como los servicios de comunicación, lo cual abona para que los pobladores puedan regresar a sus orígenes. Josué Vidales en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.